Este, aproximadamente mil diamantes o mayor, ya que pues aquí en el tragaperras de diamantes pues es necesario tener estas y vamos a requerir de este como de ocho tiradas o más para poder ganar. Vamos, bueno, que yo teniendo mil diamantes o más, lo que vamos a hacer es darle en apuesta máxima y girar. Ahora tenemos que girar alrededor de unas siete, ocho o tal vez más ocasiones para poder ganar. No se preocupen si es que van perdiendo. Vamos a tener que girar, como pueden ver, tres tiradas y no he ganado nada. Vamos a seguir girando y girando. Lo más probable que nos puede salir va a ser las tres naranjitas. Tres naranjitas. Y de ahí pues vamos a ir subiendo poco a poco. De diamantes, no se preocupen si es que van perdiendo. Ahí como pueden ver, 150. Si se dieron cuenta tenía, este, tres mil quinientos o tres mil seiscientos diamantes. Ahorita vamos a ver a los cuantos llegamos. Aquí lo más probable que nos salgan son las naranjitas. Con esas vamos a ir subiendo hacia arriba. Lo que más sale son las naranjas. Ahí como pueden ver, 250. Vamos a ir subiendo. Lo que yo hago es girar y girar. Y ya este, ganando arriba de 250 o más de los diamantes originarios que yo tenía. Pues le doy atrás y vuelvo a iniciar otra vez aquí. Y así le hago para ganar diamantes. Así es como he ido subiendo y subiendo diamantes. En un par de ocasiones me han salido los diamantes. Y solo en una ocasión me ha salido la campana. Es muy raro que salga la campana. Y ok, como pueden ver, otra vez las naranjitas. Y bueno, no se desesperen. Van a ir ganando poco a poco. Otra vez 3 naranjas. Sería maravilloso que me saliera. Ah, casi me salen los 3 diamantes. Ahí como pueden ver. Otra vez ya regresé a mis diamantes que tenía. Y bueno, eso sería todo. No se preocupen si van perdiendo. Otra igual. Pueden hacerlo esto sin conexión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.